Con Robert Dante Siboldi, director de Fuerzas Básicas del Santos Laguna, el proceso que están llevando, buen trabajo allá en la comarca, ¿no? Sí, buen trabajo, gracias al gran apoyo que tenemos de parte de la directiva, la paciencia y la confianza en nuestro trabajo y, bueno, sin lugar a dudas del equipo que tenemos en Fuerzas Básicas y todo lo que representa también en el Club Santos para volcar toda su capacidad en la parte de formativa. Y los cuerpos técnicos, los jugadores que se entregan a diario en cada entrenamiento y en cada partido, bueno, estamos trabajando bien, vamos en camino, creemos que es el correcto y ahí le estamos dando, ¿no? Como vamos deportes y en términos generales los medios de comunicación le están dando un seguimiento pues más profundo a las Fuerzas Básicas y esto ayuda, ¿no? Sí, sin lugar a dudas que ayuda porque se da credibilidad, se da confianza y es donde hay que apostar, es donde hay que invertir. Nuestro club, de parte de la directiva, invierte mucho en tiempo y en dinero en tratar de formar jugadores y sacar de la cantera hacia el primer equipo. Y, bueno, creemos que ese es el camino y ojalá que todos los equipos del fútbol mexicano podamos tener la misma idea para que en el futuro sean más los jugadores canteranos que debuten en primeras, ¿no? Las instituciones que trabajan bien en Fuerzas Básicas, tal es el caso de Pachuca, de Santos, de las mismas Chivas, pues sus primeros equipos están alcanzando liguilla, le está yendo bien, ¿no? Sí, 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 hay muchos equipos que están invirtiendo, han hecho un gran trabajo, Querétaro, Atlas, los que nombraste, entonces ojalá más equipos trabajen y le dediquen más a lo que es la formativa porque es donde está el futuro de México, ¿no? Llama la atención también de que se le exige a los formadores para que haya calidad, porque vemos calidad en la cancha, en las diferentes divisiones. Sin lugar a dudas, para tener buenos jugadores hay que tener buenos formadores y ahí es donde apuntamos, nosotros dedicamos mucho a la preparación y la formación desde los preparadores físicos, de los cuerpos técnicos, de los entrenadores, de todo lo que son las áreas, cada quien sumando hasta los más mínimos detalles, estamos preocupados y ocupados en que eso debe de mejorar y la sumatoria de todo eso es los resultados que tenemos ahora, ¿no? Ya, a ver, ¿te tocó jugar contra el Conejo? Porque el Conejo, pues sigue, no sabemos ni cuándo se va a retirar y tiene unas grandes cualidades, ¿no? A ver, si me tocó en contra, me tocó de compañero, sí, claro, cuando nos tomamos en Cruz Azul, él estaba empezando, de hecho yo estaba jugando la eliminatoria y le tocó iniciar el torneo y bueno, después él siguió en Cruz Azul y tuvo una brillante carrera como hasta ahora y que creo que el Conejo para rato todavía. Las cualidades tremendas, ¿no? Así es, condiciones físicas, naturales, impresionantes y aparte el don de persona que lo hace ser un excelente profesional. Robert, muchas gracias. Gracias a ti.